Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cundula de Café. El día de hoy estamos con el primer, espero no el único artista del canal. Y pues bueno, quisiera en un marco, yo lo conocí hace, no me gusta recordar tiempos, ni hace cuánto tiempo, de hecho ni siquiera me acuerdo. Pero precisamente en clases de acuarela, tuve una experiencia muy interesante. Y antes de empezar el video, quiero agradecer porque gracias a ti han estado muchas personas en este canal, bastantes. Bueno, no hay cuidado, creo que comentaba, pues es lo poquito, ¿no? Como puede compartir, pues que yo, bueno, tengo la fortuna de poder conocer a diferentes artistas, algunos amigos, colegas, y pues pasar el contacto es lo de menos, ¿no? Y pues, se agradece, empeorar mucho. Gracias, gracias. Y pues bueno, él es Jaime Mastranzo, acuarelista. Siempre te quiero cambiar el Jaime por no sé qué otro nombre. Mastranzo, normalmente tengo más forma de apellido. Pues es oaxaqueño. Sí, de cierta manera, bueno, por mi madre, es que mi madre, mucha gente. Es que aquí en la ciudad, este, crecí aquí hasta cierto punto, sí y no, porque mi padre no son de acá, ninguno de acá. Mi madre es del Istmo, mi padre es de Tlaxcala, pero aquí yo estudié en la universidad. Ok, ya. Y mucha gente no sabe sobre ello mucho. Normalmente, pues, como normalmente vas caminando, vas conociendo a la gente, y más en el ámbito, pero pues nunca nos, a veces nos adentramos a dialogar de, ah, ¿de dónde vienes? Porque Puebla es como una ciudad muy, como es de estudiantes, viene gente de todas partes. Sí. Y en ese momento, pues, me quedé ya por un tiempo aquí, sobre todo para la universidad, ¿no? Se da, ¿no? Aquí cae mucha gente y eso es padre. Sí, 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 exacto. Porque además se van compenetrando y se van reeducando en muchas situaciones. Exacto. Sí, 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 creo que Puebla es una ciudad de estudiantes. Ahorita, bueno, este, ha crecido con los años, este, conoces a gente de todos lados. Y, ah, pues, ni eres ni de aquí ni de allá. Creo que mientras te, este, te sientas bien donde estás, pues, creo que es lo que importa, ¿no? Creo, así lo percibo, ¿no? Pero cuando voy a Oaxaca, súper bien. Tengo varios amigos, sobre todo de Oaxaca Centro, por amigos. Y sobre todo por el mismo ámbito cultural, ¿no? O voy a Tlaxcala a ver a mi abuela, a mis tíos, pero, pero bien, todo bien. Y además Tlaxcala está empezando a tener un poquito, ¿no? Poco a poco, lentamente, pero... Sí. Bueno, es que Tlaxcala es un estado, es un estado muy, muy rico culturalmente. Tanto, lo que es Oaxaca y Tlaxcala son, tengo la fortuna de ser de esas dos partes, ya que, por mis padres. Y creces de otra manera, ¿no? Con otras tradiciones, con otra forma de pensamiento. La gastronomía difiere. Tlaxcala, lo que tiene, a pesar de ser pequeño, es un estado muy rico, ¿no? Y tiene artistas bien interesantes. Entre ellos estaba este del mestre de Sotitiotzi. De Sotitiotzi, que es el que hace, hizo los murales en... Ay, creo que es en Palacio, Congreso, no recuerdo bien. En Palacio del Ayuntamiento. Ah, están hermosos y todo lo que conlleva de la historia, ¿no? Está bien, bien lindo. Y mucha gente desconoce de ello. Básicamente se dice que él casi falleció en su momento, este, hace poco tiempo, pintando. Es impresionante, ¿no? Y es como muy lindo. Y así, ¿no? He conocido gente. Pero bueno, lo mismo Oaxaca, en este caso por mi mamá. Y toda la riqueza cultural, ¿no? Sí, bueno, Oaxaca es... Sí, 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 ni se diga. Creo que, creo que, no digo que un estado sea más que otro, sino que tiene sus particulares y cualidades. La misma aquí, el estado de Puebla, no sé. Pero de otra forma, te van enriqueciendo. Sí, pero siento que desafortunadamente Tlaxcada ha sido un poco relajado por muchas razones. Sí, es que se desconoce muchas cosas. Y hay que tomar en cuenta, precisamente ayer estaba leyendo ahí cinco museos. Están, perdón, está uno creo que es el de, como arte contemporáneo, donde están los Fridos. Está bien bonito, muy bonito, es pequeño, pero tiene mucha riqueza cultural. Sí, 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 o sea, es bastante interesante. Tiene museo de arte contemporáneo. Sí, pero ese es el detalle. Creo que a veces comentamos sin previamente conocer, sin diálogo. Bueno, sin previamente, hasta ir físicamente. Es pequeñito y, por ejemplo, la ciudad allá, pero es muy bien organizada. La limpieza también se divierte. Está súper limpio. Sí, es pequeño, pero de otra forma, no sé, tiene... Es grande riqueza y diversidad y todavía se conserva y se respetan muchas lenguas. Por ejemplo, el náhuatl, que por el lado de mi padre, por ejemplo, todavía mi abuelito lo hablaba, hacía canciones. Bueno, cantaba, mejor dicho, hacía poesía, recitaba poesía en náhuatl, ¿no? Sí, digo, tener esa riqueza y, por ejemplo, escuchar conversando, por ejemplo, tíos y abuelos que todavía lo hablan. Y digo, qué bonito, ¿no? Del lado de mi padre, ¿no? Claro. Y digo, pues, ¿cómo no voy a estar orgulloso? Porque además es una lengua muy poética. Sí, 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 pues, simplemente en los billetes de 100 pesos, ¿no? Los de... ¿cómo se llama este...? De Zahualcoyotl. De Zahualcoyotl. Sí, que es un poeta, ¿no? Y está en náhuatl. Es hermoso, pero pues, creo que nos falta generalmente, como población en general, ser un poquito más abiertos a la diversidad cultural que tenemos simplemente en nuestro propio país. Sí, no digo que sean unos más que otros. La diversidad que tenemos nada más. Así lo percibo, ¿no? Somos ricos con mucha cultura en diferentes sentidos. Muchos extranjeros lo definen como muchos países a nosotros. Sí. Yo la aprecio bastante. Sí, sí, sí. Y nosotros a veces relegamos, digo, pues, no debe de ser. Ah, pasa, ¿no? Sí. O sea, pasa mucho. Sí, sí, sí. Y dentro de todo esto, ¿cuál fue tu primer acercamiento al arte? Mira. Con estas dos líneas. Ah, bueno, creo que todos tenemos acercamientos desde que son muy jóvenes, ¿no? En mi caso, pues, creo que sí. Ha sido desde que era muy pequeño. Porque vengo de familia en este caso, no tanto por la parte pictórica, sino músicos. Mi madre canta, la mamá de mi mamá cantaba, la música, ¿no? Pero música popular. Del lado de mi padre también, mis tíos eran músicos de música popular. Y, pues, siempre con música. Siempre, sí, hasta la fecha para trabajar. Siempre tengo que tener música. Luego me regañan que siempre tenga la música al lado. Pero me gusta, no puedo evitarlo. Pero ese es parteaguas, ¿no? Ya que también mi papá, pues, siempre nos ha alimentado en ese sentido de que hagamos lo que nosotros nos llena. Somos cuatro hermanos en general. Y, pues, en mi caso, yo, la parte plástica y desde pequeño me fue alimentando. Si me gustaba, desde pequeñas cositas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una caja de pasteles, ¿no? De 36. Fue un regalo que fue muy importante. Y hasta la fecha digo, órale. Es alimentación, ¿no? Que me iba a la papelería a comprar algún color. Siempre él también iba. Me dice, ¿cuál te falta? No, este. Nada más quiero este. No, pero también te falta este. Y así. Me llevaba dos, tres. Lo que sé que aquí creo que pequeñas cositas hacen la diferencia. Y, bueno, de manera formal, creo que, bueno, formal entre paréntesis, fue porque también tuve un pequeño maestro. Cuando estaba en la primaria, tal vez, creo que en cuarto grado, casualmente este maestro era pintor. Tenía esa formación como artista plástico. Y, pues, él siempre nos daba su clase, ¿no? Y nos alimentaba, bueno, técnicas como el pastel, el mismo dibujo. Y entre ellos, eso fue como parte importante para que después, poco a poco, yo quisiera o decidiera en su momento buscar más sobre esta formación. Que yo no conocía, ¿no? Ya después, creo que eso lo debo mucho después a salir de la preparatoria y a buscar, como buscar las salidas. Y entre ellos, empecé a buscar esta universidad, tanto aquí en la ciudad como en el DF. Y encontré que, casualmente, también está la universidad aquí, del Estado. Así que... Artes visuales. Artes visuales, sí, entré. Entré en ese entonces. Pero en todo ese periodo, sí tenías la idea de querer... Sí. Estudiar arte. Siempre. Siempre, siempre. Sí. Bueno, creo que uno de niño tiene muchos pensamientos. No lo puedo negar, siempre de niño. Claro, siempre dibujaba, siempre pintaba. Yo me formé, más que todo, hasta creo que hasta la fecha. Soy de libros, de biblioteca. Claro, antes no teníamos tanto como ahora la facilidad de ir en el ordenador y ves, entras a tal página y buscas información, ¿no? Antes eran las bibliotecas, ¿no? Me recuerdo que me iba desde la, ¿cómo se llamaba? La biblioteca de mi escuela, ya sea de la primaria, literal, o en la secundaria, a buscar libros de algo más afines, ¿no? De arte, de historia. Eso sí, mi papá creo que nos ha inculcado mucho sobre la historia. Y buscar cositas así, ¿no? Y sacaba apuntes. Luego me iba aquí al Carolina, también, porque ves que adentro hay varias bibliotecas. Entraba, ahí me quedaba, a buscar información y sacar apuntes sobre anatomía, historia del color, diferentes cositas que me fueron enriqueciendo. Pero ya como muy específicos. No tanto como este artista que hacía, sino ya más específico el que podías desarrollar. Claro, creo que como influencias artísticas así como tal, como tal, creo que no, no es que no haya, creo que ya con el tiempo sí empecé a conocer, pero creo que los más tradicionales tal vez fue el del Renacimiento, no sé, Da Vinci, ¿no? Que es de lo más común que uno puede conocer y que todos conocemos, ¿no? De manera popular. ¿Y cuándo era? ¿Qué pintabas? Mira... ¿O de dónde te nació esa parte? Híjole, pintaba, primero que nada, recuerdo que era más que pintaba, dibujaba. Siempre dibujaba, dibujaba bastante. Y lo que dibujaba era, como tenía mis clases con este maestro en la primaria, hacíamos cosas con carboncillo, pastel, animales. Recuerdo que eran animalitos, eran como hacer un gato, un perro. Pero de forma realista, ya te enseñaban, claro, con proporción y todo. Era bien interesante, ¿no? Y cómo conocer la parte técnica del pastel. Porque fue mi primer acercamiento, ¿no? Tal vez que tenía que unos 10, 11 años. Ok. Pero fueron de mis primeros acercamientos. Y bueno, claro, creo que también las cosas como observaba paisajes. Creo que lo más convencional. Antes, pues, claro, no tienes un lenguaje como ahora ya como más específico, ¿no? Ya teniendo esa formación. Pero copias o percibes, como percibes tu realidad o como percibes tu entorno o lo que te gusta. Claro. Y ya después de ello, tal vez en la preparatoria sí me enfoque más a la historieta del cómic. Eso sí, no lo puedo negar. Siempre me ha gustado, ¿no? Que ahora ya no lo hago porque pues ya tengo como algo que me llama más la atención. Pero el cómic fue bastante. Tal vez en la época de la adolescencia, la preparatoria bastante. Los cómics, este, ya sabes. Pero cómics no tan convencionales, ¿no? Tal vez por como Spunk o DarnX. Que son como más oscuros, ¿no? Porque es algo bien interesante y su calidad gráfica. Artistas como, este, no sé, Capullo o Todd McFarlane. Una calidad impresionante que, bueno, pueden buscarlos y son geniales, ¿no? Porque son parteaguas para cómics ahora, por ejemplo. Todd McFarlane, gracias a McFarlane. Este, Spider-Man es lo que es Spider-Man actualmente. Muy aparte de su creador, ¿no? Es el dinamismo que le dio. Sí, la transformación que le dio. Exacto. Y su calidad gráfica, ¿no? Su calidad pictórica, de su línea, su dibujo. Creo que eso. Y cuando entró a la universidad, a artes, venía con eso, ¿no? Pero uno procuré también, siempre tengo esa experiencia. Voy a lo que voy a aprender y absorber conocimiento. Y me fui abriendo más para la parte plástica pictórica. Aunque ya pintaba, ¿no? Ya pintaba, por ejemplo, técnicas como el óleo, claro. El óleo, el pastel, lo que más hacía. Y dibujar, ¿no? Pero gracias a la universidad me dio la base. Y empiezo a salir de un mundo. Pero no me quedé con eso. ¿Tú sí consideras que la universidad sí fue un antes y después para ti? Claro. Yo no puedo, tampoco, te soy honesto, no puedo relegar o negar. Poco, mucho, es conocimiento. Ya depende de uno. Porque, pues, todos, claro, tenemos experiencias, ¿no? Yo, gracias al tiempo y a las circunstancias, en este caso, a la escuela, que me dio la base. En ese sentido. Y ya depende de uno. Lo aproveché. Claro. Pero no me quedé con eso. Estaba, iba a la universidad. Pero también iba yo a talleres particulares que me interesaban, ¿no? Más específicos. Como, por ejemplo, figura humana, ¿no? Me iba a diferentes talleres. Y también tomaba clases con artistas específicos. Entonces, en ese entonces, recuerdo, bueno, ya en la universidad, este, maestro Washingtoniza, una, una, eran, este, ecuatorianos, ajá, de Ecuador. Me tuve la oportunidad de conocerlos y tomé clases con ellos y me dieron también otra, otra forma de ver las cosas, la percepción, ¿no? Y de cómo pintar de otra manera, ir enriqueciéndome. Aparte de ello, pues, yo estaba en la universidad, pero en vacaciones siempre me iba a viajar a otros estados. Eso era de ley. Me iba mucho a Oaxaca. ¿Eso era por ti? Por mí. Ok. Por mí, por mí. Bueno, es que yo siempre estudiaba y estudiar y trabajar, estudiaba y trabajar, ¿no? Pero ahorraba y me iba. Y conocía a mucha gente que, pues, bueno, has conocido, por ejemplo, Santiago. Entre ellos, este, un artista oaxaqueño muy buena onda y me recibieron súper bien en un jardín del arte, en el jardín de la Bastida, en Oaxaca, que eran como 30, 40 artistas. Yo era el más joven y bien, bien amables, ¿no? Y estar ya en un ambiente más artístico, por decirlo de alguna manera, con gente que ya tiene 10, 15, 20 años dedicándose a eso, pues, aprendes, ¿no? Observando. Y a veces, básicamente, en la plática, en el diálogo. Y es la única manera, ¿no? Pero, bueno, en mi caso que empecé a aprender más. Y además con técnicas diferentes a las que pueden llegar a enseñar. La forma de trabajar y prueba y error. Y también recibiendo consejos de gente que ya tiene experiencia. Y creo que recuerdo que me fui a preguntar para estudiar ahí en el taller Tamayo, que es como considerado uno de los talleres más importantes a nivel nacional. Esto era muy importante. Y antes de que lo quitaran en el centro de Oaxaca. Y, este, conocía al director y, pues, tenía la oportunidad de poder ingresar y todo. Y vió mi trabajo y le gustó. Pero me dio consejos, ¿no? Sobre todo, yo ya no podía estar ahí porque otras circunstancias, ¿no? Pero me dio buenos consejos. Me dice, no, pues, enfócate, ¿no? Y fue cuando me enfoqué en el aspecto técnico. Me enfoqué a aprender una sola técnica y depurarla, en este caso, la acuarela, ¿no? ¿Cuáles empezaron a ser tus temas? Y ahora, ¿cuáles son tus temas? Ok, bueno, como te decía, los temas creo que se van dando en relación a tus etapas de vida. Tus etapas de tener como conciencia de tu entorno, de tu contexto social, cultural, político. No te puedes negar a todo lo que está pasando en tu realidad, en tu entorno. Y además tu propia persona. ¿Y tu realidad? Sí. Pero también la realidad que está alrededor de uno mismo, ¿no? En este caso, al estar fuera, ya no puedes pensar de la misma manera. Ya no puedes pensar de una forma tan local. Ya tu entorno ya es otra forma. Ya tu percepción crece y dices... Y es como un efecto dominó. Lo que pasa ya también puede influir aquí. Y ahora más, ¿no? Te das cuenta que todo influye. Y pum, 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 pum. Por eso los temas también van cambiando. Tal vez cuando era mucho más joven, en la universidad, era más de la parte imaginativa, ¿no? De lo que percibía. Claro, pero también aterrizaba cosas de mi entorno, de mi pasado. Por ejemplo, la naturaleza. Siempre me ha gustado porque crecí en el campo, por mi padre, que es en la asfalta de la Malinche, ¿no? Ver las montañas, ¿sí? El olor de la tierra. El olor de dejar la tierra mojada. A mí me gusta, no sé, subirte a los árboles, crecer. Hacer, este... Crecí de esa manera. Y luego ir con mi mamá al Istmo, donde es todo lo opuesto en el sentido de que es tropical ver los árboles, ver animalitos que no conoces. Este... Bien lindo, ¿no? Sí, la misma flora. La misma flora y fauna. Los colores. No sé, te influyen de manera consciente e inconscientemente. ¿Sí? Y creo que es ello, ¿no? Aunque ahorita estoy retomando la parte de los animalitos, pero desde otra perspectiva, desde lo que está aconteciendo actualmente. Ok. Es para... Bueno, yo para mí lo percibo, la imagen es una... Es claro, es un lenguaje y tienes que comunicar eso. Tienes que ser responsable contigo con lo que estás proyectando. Sin perder tus... Tus... Tus convicciones como socialmente, no sé... Porque te soy honesto, yo pinto para mí. Siempre he estado con mi señor que tengo que pintar para mí, no para los demás o para vender. Estoy consciente que tienes que vivir de lo que... De lo que haces. Eso estoy consciente también en ese mercado. Pero afortunadamente ha gustado mi trabajo, ¿no? Y bueno, actualmente me llevo a una galería en... En Suiza, en Zurich. En la ciudad de Zurich. Pero pues, le ha gustado mi trabajo por lo mismo, ¿no? De que es otro, es diferente. Es como que en otro contexto. Y no sé, es como satisfactorio. Pero, pero bueno, te digo, creo que los temas se van dando en relación a tu... A tu entorno de cómo vayas viviendo. Sí, a tu realidad y o a la realidad también que socialmente lo percibes, ¿no? Como ahorita percibo la realidad que estamos aquí en... Ahorita, bueno, creo que llegué hace unos... Una semana o menos. Unos días. Híjole, este... Sí, la realidad ya es muy diferente a la realidad acá, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Y es un poquito así, digo, ¡ay, es fuerte! Aunque estoy consciente y lo he vivido cuando era más joven, no lo habíamos vivido, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Ser consciente de todo ello. No sé, también es que estar allá es... Bueno, en este caso ahorita, pues, en la ciudad de Zurich, en Suiza, pero... El por qué también son aspectos personales y también la vida me ha llevado, ¿no? Sí, llevo para allá. Exacto, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Si tú tuvieras a Jaime más transo de cuando eras... Empezabas la universidad, al que hasta ahorita tengo sentado aquí, ¿qué le dirías? Mira, ¿qué puedo decir? Pues, que siga como siga en el sentido de que está bien que siga aprendiendo. No puedo decir más porque por algo pasan las cosas. No puedo... Pienso que no cambiaré nada. Por algo pasan las cosas, por algo estoy a donde estoy, o me ha pasado lo que me ha pasado. Porque si no, no tuviera la conciencia, o esa especie de lucidez sobre lo que quiero, o por qué lo quiero. Porque sé lo que quiero ahora, ¿no? Claro, no es tan fácil porque todo es un proceso. Pero el conocimiento, ¿no? Y que estoy consciente que me falta mucho. Y que también cuando yo estaba en la universidad, era lo mismo. Como siempre estaba muy ansioso por aprender hasta la fecha, ¿no? Digo, hay mucho conocimiento. Sí. En ese sentido, ¿no? No, creo que no le cambiaría nada. Está bien. Que siga como siga. Perfecto. Ok. Te agradezco mucho. La verdad es que la plática fue muy interesante para mí. Fue muy... Fluida. Fue muy fluida. Yo te había conocido, habíamos platicado muy poquito y de pronto conocer mucho más de ti y entendí muchas más cosas, ¿no? Esta parte de la división entre qué haces del ilustrador y de como la obra tuoblástica ya más formal. Exactamente. Sí, sí, sí. Creo que se me hace muy interesante porque no muchas personas lo llegan a hacer y se quedan ahí. Y creo que es... Pues, como te digo, gracias, ¿no? Por la oportunidad y, este, pues ahí estamos, ¿no? Ahí están las redes de mi chamba. Si quieren ver la parte de la ilustración, que es como el olufante o la otra parte, que es como hablamos de lo que es mi obra más personal, que tiene ese contexto social, político. No soy tan literal, pero tiene mucho gusto, mucho gusto. Siempre me ha gustado mucho como la parte del simbolismo. Y, pues, sí, sí, ahí hay cualquier cosa, pues ahí siempre ahí estamos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por la aportación que has dado por esta entrevista. Y, pues, como siempre, como dicen, les dejo tus redes sociales. No sé si de ilustrador y de tu obra son dos... Son dos diferentes, sí. Bueno, eso, como mi obra, digo, de una forma más formal, así personal y formal, es la de Mastranso, Mastranso Art, y la de Lulufante Art, ese es para ilustración. Es como te comentábamos, es para dividir, porque hago ilustración y aparte de una mi obra formal. Ok, perfecto. Entonces ponemos, ¿es solo Facebook o también Instagram las dos ediciones? Bueno, no, es solamente en Instagram, pero pueden encontrarme en Facebook, Mastranso, y en general, si no encuentran, por ejemplo, pueden buscar en Google, buscan mi nombre y me encuentran. No, no es su nombre. Así es fácil. Mastranso. Exactamente. Fácil. Va que va. Pues entonces, nos estamos viendo. Gracias. Nos dejo sus redes sociales. Vean su trabajo, a mi gusta, se ve, me agrada. Muchísimo. Gracias. Y pues bueno, nos estamos bien. Recuerden, martes jueves, perdón, suscríbanse, denle like, publiquen el video para que la gente lo vea, y pues ahora sí. Ahora sí corto. Gracias.